Hija, que no llegas, ¿qué destino te llevó, prisionera? ¿Cuántas noches habrás pedido en tu llanto este abrazo que no llega, pero que mi alma espera cada día más? Al despertar le pido a Dios que me dé fuerzas, para seguir luchando, porque al fin aparezcas. No me senté a llorarte, grité para encontrarte, y desafié mis miedos para recuperarte. Hija, que no llegas, han quedado las heridas tan abiertas, pero siento que estás esperando ahora que me acerques, que pueda cerrar tu historia. No llores más, querida, cuenta conmigo, Hija, que no llegas, ¿Qué destino te llevó, prisionera? ¿Cuántas noches habrás pedido en tu llanto este abrazo que no llegas, pero que mi alma espera cada día más? ¿Cuántas noches habrás pedido en tu llanto? 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 Gracias.